10 millones de litros están preparados en las 100 sidrerías en todas esas barricas de roble. Bien, como desde hace 20 años aquí en Petritegui, invitan a alguien especial a hacer esa apertura de la cupela Alchoch. En esta ocasión han contado con el grupo Donostiarra, la oreja de Van Gogh, sus cinco componentes han estado aquí con Leira a la cabeza y han sido los encargados de abrir la cupela y de degustar esa primera sidra diciendo esa frase ya ritual. Auda Ortengo Sagardo Berría. Pues bien, sepan ustedes que como aquí todo es un ritual, también ha sido la apertura de la cupela. Se trata siempre de la número 14, que además tiene el nombre de un monte muy cercano. En los prolegómenos de la apertura oficial del Choch, los componentes de la oreja de Van Gogh han plantado un retoño de manzano junto a la Sagardo Echea de Astigarraga. Allí la solista Leire Martínez confesaba que no pierden ocasión de difundir fuera de aquí la cultura de la sidra. Pues nada, les hicimos conocer sobre el ritual de la sidra, por supuesto, y les encantó. Hasta tal punto que nos costó llevárnoslos de la sidrería hasta que no acabaron, yo creo que con todas las barricas. La cosecha sidrera de 2012 en Euskal Herria se ha traducido en la producción de alrededor de 10 millones de litros. En cuanto a sus características, las primeras catas hablan de chimparta fina y persistente, aroma limpio e intenso con matices de fruta fresca y agradable en boca. Garbía, eta gero azkeno soporo bilakinez, nikais puntu batekin. Nikustete sarduak, naiko unak. Comienza pues una nueva temporada del choch que dependiendo de las sidrerías se alargará hasta finales de abril o mayo. Y paralelamente al choch, el mundo de la sidra ofrece experiencias como catas guiadas, un museo y una ruta temática. Oaxaca Oaxaca Oaxaca